¿Qué es el Estado de la Comunidad? Dentro del marco de legalidad de la Constitución y que participe la ciudadanía eligiendo a los miembros del Consejo de la Magistratura que no sea patrimonio de un grupo de abogados federados en la matrícula federal que eligen a sus representantes, que no sea patrimonio exclusivo de un grupo de académicos que ni usted ni yo conocemos, ni la inmensa mayoría del pueblo argentino. Y que ese postulante tenga que ser elegido por toda la ciudadanía, me parece que un avance y un salto cualitativo a democracia participativa se refiere, impresionante. ¿Quién puede estar en contra de esto?